En Guanajuato, sí reactivamos la economía local. Buen día, mi nombre es Estela. Mi negocio es de decoración. Me vi afectada con esta pandemia, ya que por eso fue que me acerqué aquí a Fondos Guanajuato a pedir el préstamo de emergentes de Adelante con tu Negocio, ya que se detuvo completamente la economía y, bueno, pues también dependen de algunas familias de este negocio. Pero ya ahorita, gracias a Dios, estoy recibiendo un chico. Unidos somos grandeza.